El gobierno del estado logró cubrir durante el año cerca de 700 de los 1.500 millones que adeuda a la sección 53 del CENTE y cabe señalar que ya se cumplió con los pagos diversos del nivel básico, tanto activos como jubilados. El dirigente magisterial José Fernando Sandoval anunció que se cumplió con la recategorización de 116 trabajadores, las gratificaciones para maestros de Cobáez, sin embargo, aún quedan pendientes cubrir prestaciones y salarios en el colegio de bachilleres. Nos pueden dar a través de la respuesta del pago de la quincena 24 a los trabajadores de Cobáez, poco más, poco menos de 3.000 Jesús Muñoz y el concepto de aguinaldo. Es el único nivel que todavía al día de hoy, faltando un día para que se vence el plazo oficial que marca la Ley Federal del Trabajo, no se les ha cubierto la guinaldo ni la quincena 24. Aclaró el dirigente sindical que dentro de los compromisos cumplidos fue el abono que se otorgó a Listecín por más de 200 millones, con la finalidad de ir saneando las finanzas del instituto, por lo que aún quedan pendientes 288 millones para el filocente. Explicó además que las auditorías realizadas a Listecín revelan que no hubo quebranto ni desvío de recursos, tal como lo denunciara un grupo de maestros ante el Congreso del Estado. No hay quebranto, no hay desvíos, hay insolvencia financiera, claro que hay insolvencia financiera, lo hemos dicho al cansancio, una cota del 8% que data del 74, con un 12.75 que le demanda al patrón y que actualmente solamente se da el 11.5, no alcanza para cubrir una nómina que es por el orden de 70 millones de pesos quincenales cuando solamente entran 14 millones al mes. Imágenes edición de Lorenzo Bastidas reporta las noticias, Víctor Rochi.